La sabiduría de Dios para caminar por la vida. Un devocional anual basado en el libro de Proverbios, de Timothy Keller y Kathy Keller. Abril 18. También de reírse duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristeza. 14-13. Profundiza. Los consejeros, con mucha experiencia, conocen bien la verdad que se esconde tras este proverbio. Pero cualquiera que quisiera vivir con sabiduría debe conocer esa verdad también. En primer lugar, significa que la vida hay tragedia y tristeza de la que ningún tipo de celebración o alegría puede hacernos escapar. Algunas heridas nunca sanan del todo. El gozo festivo que Jesús trae es siempre parcial en esta vida, nunca está completo. Jesús mismo lloró mucho, no porque hubiese nada mal en él, sino debido a que el sufrimiento humano conmovía su corazón perfecto y amoroso. Por tanto, también conmoverá el nuestro. En segundo lugar, pocas veces nuestro estado de ánimo no se mezcla con su opuesto y ninguno dura de forma permanente. Quizás la elección más sencilla es que deberíamos mirar más allá de las declaraciones superficiales de estoy bien gracias, e incluso del comportamiento como alma de fiesta, y prestar más atención a si discernimos cómo se encuentra de verdad una persona. ¿Tiendes a hacer un chiste de todo y seguir adelante con despreocupación? Quizás a alguno le resulte agradable, pero ¿no podría tratarse más bien de una manera de negar o una falta de sensibilidad hacia la verdadera tristeza de la vida? Oración Señor, en este mundo, incluso los momentos más felices están teñidos de tristeza. Pero conocer tus promesas lo compensa de manera que incluso los momentos más tristes están teñidos de alegría. Los problemas hacen que dependamos más de ti y que busquemos más tu amor en oración. En realidad, haces que mis penas canten. Amén. 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 Amén.